Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pichado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gomas Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información, 809-725-2707 y nuestro WhatsApp, 849-352-5521. Gomas Álvarez, rodamos contigo donde vayas. ¿Y ahora qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré donde Gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. Dale. Hablando, hablando del señor Mamola. Sí. Quiero darle un consejo a Mamola, tú sabes, para que sea un boca de trapo fino como yo. Dale. ¿Entiendes? Sí. Porque los seguidores se están quejando y me dan la queja para que le diga a Manolo que a Mamola que le baje un poco con la loba que se está pasando. ¿Tú entiendes? Pero eso es contenido, Lisandra. Es que ustedes no van a entender. Eso es contenido. Sí, pero es que ustedes no van a entender que eso es checha, saben que son amigos. Está bien que sean amigos, pero tú me vas a decir a mí lo que dicen ellos allá en Adón y dime, tú me vas a decir a mí esto. Sí, sí, sí tengo que decirte lo que lo digo. Sí, sí tengo que decirte lo que lo digo. Me tienes harto a mí con la bailita de Mamola y la loba. Ahora, 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 escúchame, escúchame, ahora, si yo lo fuera, pues me quedo tranquila, ¿tú entiendes? Sí, sí. Si soy eso, me quedo tranquila porque no me vale, tú entiendes, defenderme si yo sé que lo soy. Ve, ve, me está dando la razón, entonces, si la loba. Pero no lo soy, tengo que defenderme. Pero está bien, si la loba sabe que no es eso, que se quede callada y ya, tranquila. Bueno, pero no estoy defendiendo a la loba, estoy diciendo lo que dicen las personas que están ahí que se están quejando. Mentira, lo mucho que se quejan cuando él está tranquilo, después dicen, escúchale, Mamola no está de nada. Y cuando vuelve a lo suyo lo critican también, es para que a ustedes nadie lo entiende. Ustedes si lo tienen afuera bien y si está adentro también, pues es una vaina, es un lío. Embuste, eso es mentira, eso es mentira. Lo de afuera no. Sí. Ok. Lo de afuera. Como Luis. Está afuera. Afuera no. Ok. Afuera no. Ok. ¿Qué es lo que te pasa? Dame un par de chismes, dame un par de chismes, dame un par de chismes. Bueno, te tengo una noticia que vi, yo no sé si tú sabes el artista este que se llama Pablo Lyle. ¿Quién es ese? Usted no lo conoce ni su mamá. Él es, no, si se colocó, muchas personas lo conocen. Bueno, pero si tú quieres, te doy la noticia. ¿Tú quieres ver? Es un actor mexicano, es un actor mexicano, escúchame, es un actor mexicano que tuvo un accidente con un señor cubano que, óyeme esto, yo tuviera un accidente de carro, ¿verdad? Sí. Él se demontó, él se demontó del carro, le metió un puño al señor y ese señor falleció. ¿Al que él le dio la trompada? Ok. Sí, al que él le dio la trompada. Falleció. Eso hace, ya hace, hace tiempo, hace tiempo ya. Pero espérate, déjame edificar, déjame edificar. Él tuvo un accidente. Después que salió. Tuvieron así un incidente, incidente, no accidente. No, es que dijiste accidente al principio. Un incidente. Bueno, sí, discutieron. Entonces. Porque estaban guiando, sí, guiando y eso. Y ahí discutieron entre los otros. El Pablo Lai se demontó. Sí. Se discutió con el señor, vino, le metió ese puño y el tipo se cayó y el señor murió. Ay. Ay, se lo falleció. No, está bien. Ese falleció. Bueno, pues la va a coger, la va a coger fe a la vuelta entonces. No, espérate. Esa no es la vuelta. La vuelta es que el tipo, ya eso pasó, el tipo ya fue sentenciado a cinco años de cárcel. Oh, ¿cómo es? Pero, como ya ha pasado tiempo, el muchacho estuvo preso, pero en su casa, ¿tú entiendes? Ah, domiciliario. Con, exacto, con una cosa esa que le ponen en el pie, que no me acuerdo ahora mismo el nombre. Anyway, la cosa es que el muchacho estuvo en la corte y cuando le estaban dando la sentencia, el muchacho estaba arrepentido. La familia ya no quería ni siquiera que lo metieran preso. No, de verdad, es que ya eso pasó hace tiempo, que en Santo Domingo no ven noticias de los otros sitios. No, hombre, lo conocen mucha gente, mira para el... ¿Cuál mucha gente? Ah, pues está bien, la cuestión es que un año, ¿qué le van a dar? Pregúntale ahí a dos gente a ver quién es ese, nadie lo conoce, ese no se conoce ni el mismo. Oye, Miguel... No conocen, sí, mira, mira, Belki sabe, Belki sabe. Ah, va a ser un año y será deportado a México. Ah, bien, tú nada más lo que quieres es que yo te hable de Santiago Matías, de Manolay, de Mamola, de esa gente. No, esa gente no se mencionan aquí, esa gente no se mencionan aquí. Ah, todo buen noticia. Ah, bueno, entonces tú nada más lo que quieres es que estás hablando la misma porquería que están hablando allá. Ni la familia, ni la familia sabe quién, ese tiene que ser familia suya, ese que tú mencionaste ahora. Ese tiene que ser primo tuyo, ese, para tú ayudarlo. Le estoy dando, le estoy dando vaina, le estoy dando, poniendo en la palestra ahí. No, 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 dime tú, ensuciando el contenido con esa noticia, dale, sí. Ah, bueno, tú estás bien, Yantre, tú estás demasiado. ¿Tú te crees que porque tienes, porque tienes tu mesita de pollo nueva y te crees que ya? No, 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 esa es la misma, yo nunca le he cambiado. Es que yo no le enseñaba. Es que yo no le enseñaba, pero esta es la misma mesa, señores. Para venir con tu, para venir con tu cuento ahí, dije que es nuevo, Ibai, una plataforma como, 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 como otra gente por ahí. Aquí lo veré, aquí lo veré buscando trabajo a ese, dale. ¿Te interesa, te interesa que diga lo que pasó con, con este señor? ¿Qué? Pues tú dijiste que no quieres que hablen de esa gente. Ah, hablo, dime, hablo lo que tú quieras, bro, joder, frío, acá y yo. De, de, de Santiago y no de los caballeros. Ah, pero que no me, no me venga que diga con topopo y vaina. No. No, dale. De Santiago no de los caballeros, tú sabes el bucabiu, a los foques. Sí, 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 dale. Dale, 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 dale. El problemita ese que tiene con su, con, con, con el carnaval. Ah, sí, que le quitaron el patrocinio. Exactamente. Se lo han quitado. Se lo quitaron, pero, este, él cree que él va para allá. Él está bien enojado con eso. Pero tú sabes por qué él se ha buscado todo eso, este Eduani. ¿Por qué? Porque es que él es muy, él es muy necio. Mira lo que está haciendo con Topo Point. Sí. Mira lo que ha hecho con la mamá. Todas esas cosas le hacen daño a él y él no se está dando cuenta. Eso es mentira, eso es lo alimenta. Ustedes son que se creen eso, eso es lo alimenta. Mientras más, oiga, mientras más se bate la M, más, 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 vamos a estar claros. Él vive de eso. Él vive de eso. Él vive de eso, de hacer lo que sea para sonar diario. Para lograr lo que estamos haciendo ahora, que lo mencionemos siempre. Llévate de mí. Bueno, yo siempre lo he dicho. Yo siempre he dicho eso. Ah, entonces, no se lleven. Ese señor está mejor que todos nosotros, con su estilo. Llévate de mí. Pero entonces, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Dime, ¿qué es lo que tú quieres que yo hable? Pues, no estamos hablando. No estamos hablando y no estamos hablando. ¿Pero estamos hablando? ¿Pero estamos hablando? ¿Pero qué? Pero estamos hablando. Mira, mira, quiero darle un feliz día de cumpleaños a Daddy Yankee, que fue ayer. Su cumpleaños número 46. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿46 qué? ¿Qué pasa? ¿46 qué? ¿46 qué? Ah, eso dice él. ¿A dónde? ¿A dónde? Un hombre rodando desde el playero para allá atrás. Pues, tú estás loca. Ay, Vilgen del altar. ¿Qué es lo tuyo? ¿46 qué? Daddy Yankee, 46. No, 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 no. Bueno, Daddy Yankee, él dice eso, pero a lo mejor puede ser mi papá, quién sabe. No, 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 no. Esa no me la chupo yo. Vamos a buscar eso. Sigue hablando, que la voy a buscar. Búscalo, mira. Habla. Entonces, ¿tú me puedes creer que Rochi está casi en Estados Unidos? ¿La visa de Rochi? ¿Tú crees eso? Bueno, si le van a dar a la que estaban concibiendo el actor Popoy. Bueno, pues, dicen que él está casi, casi en eso, que ya casi le van a dar. Él está feliz por eso. Bueno, quizá le... Se rumora que casi está en Estados Unidos y está como el 69, para arriba y para abajo. Ah, pero si él no... Está para arriba y para abajo con su demente, para arriba y para abajo. O sea, que la demente viene también para la palestra. Ay, pero que yo vi una foto en un río, él, con la demente, en un río, sabroso. Sí, sí, sí. Ay, sí, sí, sí. Supuestamente le van a dar, supuestamente... Yo estoy preguntándome, ¿y tú crees eso, Duany? Bueno, hay que ver, porque los americanos te otorgan un perdón, porque no es tan rápido así, ¿no? Hay que ver, hay que ver... Bueno, pero con todo ese lío, pero acuérdate, él salió libre de eso que pasó, ¿verdad? Ahora, si tiene su récord limpio, es lo más seguro de que él puede venir para acá. No, es que no importa, a los americanos no le importa, y tú tienes el récord sucio aquí, lo que tú no puedes tener el récord sucio con ellos es... A ellos no les interesa que tú uses aquí lo que sea. Ahora, allá, con ellos es que tú tienes que estar limpio, eso es así, sino que me desmienta alguien aquí. Bueno, este, a mí, cuando yo venía para acá, a mí me chequearon y todo eso, mi récord, así que yo te lo digo, porque en ese tiempo, no sé ahora. Tú ves, el caso de él está abierto todavía, el de aquí está abierto. Mira, dice que Adrián que tiene 46, pero es que yo no me chupo de esa, ¿no? Para mí son más. Eso está arreglado, para mí es que eso está arreglado, eso está arreglado. Yo no creo que sean 46, yo no creo eso. ¿Tú lo crees? Y, bueno, puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí, porque imagínate, para mí él es más joven que yo, sí, puede ser que sí. Viste, viste... Mira, y ahí vi que de qué... ¿Eh? ¿Viste el cabello azul de Manolai? Ahora parece una doña, ahora. Ay, ay. Una tutti frutti, parece una tutti frutti. Ay, Manolai, Manolai parece una tutti frutti. Sí, Manolai, sí. Una tutti frutti. Ay, sí. Mira, ¿y qué es una tutti frutti? Sí, tú se lo conoces. Pero ahí dijeron, ahí dijeron que tu tichel que tú tienes puesto es como verde, como, qué sé yo, fue que dijo como una lechuga, una vaina ahí, y que marca yo no sé qué fue que dijo uno ahí. ¿Quién fue que lo dijo para bloquearlo ahora mismo? ¿Quién fue que dijo eso? ¿Quién fue que dijo que yo parezco una lechuga? ¿Quién fue que dijo ahí que yo parezco una lechuga para sacarlo ahora mismo del chat? Mira, mira, el boli, el boli de mi tío, de que la oferta que le hizo, de que le hicieron a Topo Point ahí, ya tú sabes. A Topo Point. Ah, tampoco te importa. Entonces, yo trabajo para nada. Eh, me importa a Topo, mira, a Topo que se ponga a vender chimio en la Venezuela, ya, y sueltos en banda. Eso es lo que tienes que hacer. Ah, ok, llame la pregunta de la cosa esa de antes, de los... No, de los coros de antes, pues, vainas que se hacían antes, que se decían antes. Dique, llegué primero a la repartición de pelo, vamos a suponer. Llegué primero a la repartición de piernas. Sí. ¿Tú recuerdas eso? No me acuerdo de eso, ¿no? ¿A quién le decían eso? ¿Pero a quién, a quién? Porque sí, porque cuando tú tienes mucho cabello, vamos a suponer. Sí. Ah, pero esta llegó temprano a la repartición de cabello. Ah, pues yo no sabía eso, ¿no? Yo no sabía eso. Sí. Ah, porque yo soy mayor que tú. Yo lo que sé es que el que tenía muchas manchitas en las piernas, le decían, diablo, ¿cuántos cheles tiene esa? Eso sí yo decía, y a la que no tenía nalga, le decían, diablo, ¿la dejaste en la casa, pues? Es chata, es chata. No, pero te estoy diciendo. Eso sí yo sabía que lo hacían antes, que lo decían antes. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma, se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa Duany? Que tengo siete meses que compré dos de Gómez Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende hermano.